Para estos días lluviosos no hay nada mejor que una buena sopa de pollo así que te voy a enseñar cómo prepararla de la manera más fácil y rápida Vamos a comenzar precalentando nuestra olla en el modo sauté y le vamos a añadir un poco de aceite de oliva y mientras va agarrando temperatura vamos cortando media cebolla blanca lo más pequeño posible y de la misma manera medio pimiento rojo y 4 o 5 dientes de ajo Añadimos todo a nuestra olla junto con un toque de orégano, sazón completo para sopas una cucharada de pasta de tomate y de último sal y pimienta a nuestro gusto Lo mezclamos un poco y lo vamos a dejar que sofría por un par de minutos mientras vamos pelando y cortando las viandas que vamos a estar usando Hay muchas variantes de viandas que puedes usar pero a mí me gusta cortar dos zanahorias de esta manera y también una buena cantidad de apio pero recuerda que esto es totalmente opcional Cuando el sofrito esté listo añadimos la zanahoria, el apio y yo le voy a agregar unos trozos de papa y lo continuamos mezclando por unos minutos más para después añadirle caldo de pollo hasta que se cubra por completo Yo prefiero usar este tipo de pastas para sopas pero si quieres puedes usar fideos que también le queda muy bien Y al final le agregamos dos pechugas de pollo pero esta vez sin huesos Lo tapamos y lo ponemos en modo sopas por 25 minutos Después de ese tiempo le sacamos la presión a la olla Destapamos y sacamos las pechugas de pollo para una bandeja y comenzamos a deshebrarlas lo mejor posible Añadimos de vuelta la carne y en este punto solo le vamos a dar 5 minutos más y ya estamos listos para comenzar a emplatar Terminalo con una buena cantidad de perejil fresco por encima y un toque de limón que lo lleva a otro nivel Y así nos quedó lista nuestra sopa de pollo Muy fácil, muy rápido y te puedo asegurar que para chuparse los dedos Y como siempre te digo muchas gracias por ver el video Espero te haya gustado Cualquier cosa que quieran agregar abajo los comentarios están abiertos Links a todas mis redes sociales y los productos que utilizo en la descripción Mucha suerte y nos vemos en la próxima